Bueno, machitos, hoy tenemos un video que es muy interesante y que por lo largo lo tenemos que mandar en varios segmentos. Uy, sí, claro. Y es un video que se llama Maravillas de Argen... Un video que se llama Maravillas de México. No mames, casi me cago del susto. Y pues sabemos que cuando se refiere a Maravillas no es tanto como a la ciudad, sino a paisajes. Y hace mucho tiempo nos reaccionamos a eso. O sea, que nos parece muy bacano volver a retomar esto porque cuando nosotros vayamos queremos también ir a esos lugares. De las maravillas naturales que nosotros conocimos, por ejemplo, los cenotes. ¿Los cenotes? Pero el resto de nosotros... Las playas de la playa Mujeres, playa Mujeres. Teotihuacán. Teotihuacán, no, Jimmy, si es una vacuna. Uy, no. Es que es un maravillero de Jimmy, güey. ¡Mobio, Bobby! Esas son maravillas arqueológicas. Ah, ya no la va a voltear. Tulum es muy bonito. No la va a voltear entonces. No la va a voltear. Entonces, machitos, vamos a ver cuáles son estas maravillas de México. Oh. Ah, pues es que empezamos duro. Oh, my God. Un país repleto de tesoros naturales y creaciones humanas fascinantes. Uy, qué ves esa, pá. ¡Ahhh! ¡Ay, Tulum, mío! ¡Tulum, papá! Le callamos la boca, ¿sí ves, Jimmy? Sí, bien. Oye, está muy suave. No, no suena muy suave. Sí, yo también lo escucho suave. Suave. Está bajito, está bajito. Puebla, eso es Puebla. ¡Puebla, eso es Puebla! Ah, eso es la... ¿El qué? Número 1. Golfo de California o Mar de Cortés. ¡Golfo de California, güey! Célebre oceanógrafo llamó a esta zona del Océano Pacífico el acuario del mundo. Múltiples especies de cetáceos y tiburones llegan a este mar para alimentarse de críos, plantas y pequeños peces para reproducirse y como refugio para sus crías. Entre ellos, las ballenas jorobadas. ¡Wow! Las aguas cálidas y tranquilas del mar de Cortés son un ambiente ideal para las crías recién nacidas. Y los machos compiten entre sí con despliegues de fuerza y habilidad para ganar el derecho a parearse con las hembras. Pero la ballena jorobada es más conocida por sus acrobáticas salidas del agua. Este comportamiento, conocido como breaching, es un espectáculo para la vista y un misterio para la ciencia. Algunas teorías sugieren que podría ser una forma de comunicación, un método para deshacerse de parásitos o simplemente un acto de juego. También encontramos en las aguas del mar de Cortés a la ballena azul, la criatura más grande que jamás haya existido. Pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud y pesar hasta 200 toneladas. A pesar de su tamaño monumental, son animales tranquilos y reservados. Vienen aquí para alimentarse, aparearse y para que crezcan las crías. Ya queda haber menos depredadores que en el océano abierto, podrían tener mayor protección. La ballena azul come cada día grandes cantidades de krill, que son pequeños crustáceos. Tienen un cuerpo largo, con color gris azulado. A veces se les observa nadando en pequeños grupos, pero lo normal es que vayan solas o en parejas. Es uno de los animales más ruidosos del planeta. Los cantos de la ballena azul, en las condiciones geográficas adecuadas, pueden ser escuchados por otras ballenas a unos 1.500 kilómetros de distancia. Uno de los peligros para las ballenas azules del mar de Cortés son las orcas, animales altamente inteligentes, sociales y coordinadas en sus esfuerzos de caza, lo que las convierte en uno de los depredadores más eficaces del mar. Con la ayuda de sus fuertes mandíbulas y sus afilados dientes, pueden derramar presas significativamente más grandes que ellas mismas. Viven en grupos familiares estrechamente unidos llamados pots, dirigidos por una hembra mayor, la matriarca. Curiosamente, cada subpoblación de orcas tiene una dieta distinta dependiendo de las tácticas de caza que han aprendido. Unas se pueden alimentar. ¿Usted sabe que Benun fue inspirado en las orcas? Sí, de verdad, estoy viendo. Sí, de verdad. No sabía. ...sólo de pescado, mientras que otras cazan mamíferos marinos, como delfines o ballenas de distintas especies. Las ballenas grises también hacen del mar de Cortés su hogar. Viajando miles de kilómetros cada año desde las frías aguas del Ártico para dar a luz en este santuario cálido y seguro. Estas ballenas tienen un aspecto distinto a las jorobadas, con sus cuerpos robustos y piel moteada de manchas blancas. Cuando las aguas del mar de Cortés cambian de temperatura, comienzan a llegar miles de mantas móvula. De todas las especies de raya, es la más acrobática. Se le puede observar dando saltos de hasta tres metros fuera del agua. La mayoría de los encuentros con grandes grupos de mantas móvula ocurren desde mayo a julio. Se cree que coincidiendo con los picos de productividad biológica en el área. Durante esta temporada, las mantas se reúnen para alimentarse de los abundantes recursos y también para parearse, aprovechando el auge de alimento para asegurar la supervivencia de su descendencia. Las mantas móvula pueden lanzarse fuera del agua, aleteando en el aire antes de caer de nuevo. Aunque no se conoce del todo el motivo de este comportamiento, podría ser una forma de quitarse parásitos, una técnica para alimentarse o incluso un método de comunicación o cortejo. Un animal parecido, pero de mayor tamaño, es la mantarraya, la especie de raya más grande del mundo, pudiendo medir entre 5 y 8 metros de largo, con sus bocas en forma de embudo y las hendiduras branquiales a los lados, son capaces de atrapar grandes cantidades de diminutos organismos, proporcionándoles el alimento que necesitan. A pesar de su tamaño, las mantarrayas gigantes son generalmente inofensivas para los humanos, son animales tranquilos y curiosos y a menudo interactúan con los buceadores, propiciando experiencias marinas inolvidables. Este es el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, que también habita en las aguas del mar de Cortés. Su comportamiento tranquilo y lento permite a los buceadores y snorkelers acercarse y observarlos de cerca, pero siempre se debe mantener una distancia segura y respetar a estos maravillosos animales. Aunque son criaturas solitarias por naturaleza, los tiburones ballena a veces se reúnen en grupos, especialmente en áreas con altas concentraciones de alimentos. Otros encuentros comunes en el mar de Cortés ocurren con el delfín mular o nariz de botella. Suelen viajar en una sola dirección y cuando descansan forman grupos estrechos, moviéndose lentamente. Al igual que las orcas, los delfines mulares también muestran una serie de comportamientos cooperativos complejos, como la caza en equipo y la ayuda mutua en momentos de necesidad, lo cual indica la inteligencia de esta especie y su fuerte sentido de comunidad. Prefieren las aguas cálidas y templadas, como las de este mar, que además es abundante en peces y calamares, la principal fuente de alimento para los delfines mulares. Otra especie extraordinaria que habita en este mar es el pez vela, uno de los animales más rápidos, pudiendo alcanzar 110 kilómetros por hora. Un depredador altamente eficaz. Los peces vela se alimentan de otras especies de peces y calamares. Una táctica de caza única que emplean es usar su vela para acorralar y desorientar a sus presas. Cuando uno o varios individuos encuentran un banco de peces pequeños, comienzan a depredarlos hasta que ya no queda ninguno. Número 2. Cañón del subidero Chiapas. Durante millones de años, la naturaleza ha esculpido meticulosamente este cañón, convirtiéndolo en una exhibición geológica de vistas panorámicas fabulosas. Se extiende a lo largo del serpenteante río Grijalva con altas e imponentes paredes de roca. El río se puede navegar en barca y con suerte observar algunos de los animales que viven en la zona como cocodrilos, monos o el águila real, siendo más difícil de ver los jaguares u ocelotes. Según las leyendas locales, durante la época de la conquista española, muchos indígenas chapanecos preferían lanzarse desde el baño del cañón antes que someterse al dominio español. Por ello, este lugar es un importante símbolo de resistencia para los chapanecos. Número 3 Cenotes Yucatán Estos misteriosos pozos de agua natural son uno de los tesoros más preciados de México y de la península yucateca. Los cenotes son formaciones geológicas únicas en el mundo, productos de la disolución de la roca caliza que deja al descubierto las aguas subterráneas. El nombre cenote proviene de la palabra maya y sonot, que significa pozo sagrado. Para los mayas, estos lugares eran sagrados y representaban la entrada al inframundo, un espacio de conexión con los dioses. Además, en una península como Yucatán, donde los ríos son prácticamente inexistentes, los cenotes eran una importante fuente de agua dulce. En Yucatán hay más de 6.000 cenotes, cada uno con su propio carácter y encanto. Algunos tienen el agua cristalina y permiten practicar buceo, como el cenote Dos Ojos, que forma parte de Sac Actun, el sistema de cuevas submarinas más largo que se conoce. Uy, qué bacano irá a eso, parce. No, a mí me da miedo. Número 4. Azul, Chiapas. A lo largo de varios kilómetros del río Chanil, se encuentra este cautivador complejo de cascadas, reconocido por el enérgico tono azul de sus aguas, que adquiere una intensidad más fuerte durante la estación seca, lo que hace tan especial a Agua Azul es su singular estructura geológica. A lo largo del tiempo, los sedimentos calcáreos del río han creado una serie de terrazas naturales en las que el agua cae en cascada formando pozas, algunas de ellas lo suficientemente tranquilas y profundas como para darse un chapuzón. Bueno, machitos, si quieren ver la segunda parte de este video, nos tienen que ayudar con los likes y comentando, porque apenas llevamos 10 minutos de un video como de una hora. Y pues la verdad, solo con estas tres primeras ya quedamos impresionados. Las cuatro primeras quedamos impresionados. Una de ellas ya tuvimos el placer de conocer solo uno, solo uno de 10.000 que decían que había que los cenotes. ¡10.000! Entonces es una cosa impresionante y pues la verdad es muy, muy bonito todo eso. El Golfo de México me pareció muy bonito lo del acuario, que le pusieron el acuario del mundo. ¿Y por qué? Pues mire toda esa cantidad de peces. La ballena azul, la ballena gris, el tiburón ballena, todos esos animales, una preciosidad de machitos y todo eso. Por eso es que dicen que México es uno de los países más biodiversos del mundo. En eso sí tenemos como nos peleamos con México porque Colombia también es un país muy diverso. Sí, también tiene mucha diversidad. Sino que es que el tamaño de México es una cosa impresionante. Ahí sí ya no podemos hacer nada. Ahí sí porque Colombia comparada con México es muy chiquita, ¿sí? Pero de verdad esa biodiversidad de México es admirable, todas esas cosas tan bonitas, de verdad. Machito, los felicitamos y espero que los acompañen en el resto de videos. Así que bueno, queremos ver tus comentarios aquí, dale like, suscríbete a nuestro canal y no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias. ¡Tutales! Si no se suscriben a Soy Machito ¡No se los perdonaré! ¡No! A los machitos se respetan.